Música 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 Con tu amiga no pasó nada Simplemente cae Acércate a ti Y en esta noche viva a vosotros La bendita locura de amar Abrázame así Acércate a mí Y en esta noche viva a vosotros La bendita locura de amar Abrázame Así Así Y en esta noche viva a vosotros